Lo que tenés que saber, las noticias destacadas del día en sólo un minuto. Trelew detuvieron a un sospechoso por el violento asalto a una pareja de ancianos. Lo arrestaron durante un operativo policial cerca de las 9 de la mañana en su casa de calle Gales al Mil. Trelew es un semillero de delincuentes, aseguró el comisario Paulino Gómez. Indignado por la situación delictual, el director de seguridad de la policía de Chubut sostuvo que los delincuentes no le temen a la justicia porque con un buen abogado zafan. Porqueras entró al hospital caminando y lo sacaron muerto y quemado. Así lo dijo el abogado de la familia del hombre que falleció en Camarones por una afección cardíaca. Gastón Acevedo respaldó la idea de violencia institucional y aseguró que llevarán pruebas a la fiscal para abrir una causa. ¡Gracias!